Bueno, otra que está muy feliz es Soledad Pastoruti, festejando Soledad. A ver Gaby, contanos. Muy buenas tardes. El 29 de octubre próximo se va a subir la Sole al Luna Park en el marco de todo lo que es la celebración de su nuevo disco, Soledad, 20 años, que es el registro de otro festejo en otro escenario en Cosquina a principios de este año cuando celebrando convocó a 17 de los mayores representantes de nuestro folclore, entre ellos Luciano Pereira, a quien aprovechamos y le mandamos un gran abrazo que está recuperándose su estado de salud. Hace muy poquitito tuvo una intervención quirúrgica de urgencia. El abrazo para Luciano y la voz de la Soledad. Fue una noche en donde por primera vez yo pude dimensionar mi carrera, a través de mis compañeros, de mis admirados, de todos esos artistas como Yamila, Marité Verbel, Orlando Veracruz, Julián Ratti, los Nocheros, los Manceros, los Cuatro de Córdoba, Rally Barrio Nuevo, los Tequis, los Aloncitos, estaría no sé cuánto, pero el Chaqueño, Luciano, Abel, todos estuvieron ahí, todos vinieron a compartir conmigo una noche mágica, casi te diría, igual o más especial que aquella primera vez en Cosquín. Y festejamos además con la música nuestra, con nuestro folclore, y todo lo que me han dicho, las flores que me tiraron. Para mí ha sido muy importante este show, esta presentación. Yo creo que la anécdota más preciada es la anécdota de mi viejo, que me lleva a Cosquín ya por tercera vez, y que me despide por favor que lo aguante, que es el último Cosquín que vamos, porque yo ya era adolescente y yo ya quería dedicarme a otra cosa, y decía, ya está, basta, ya no nos van a dejar subir. Y él me lleva y tiene que volverse Arequito porque se había enfermado mi hermana, entonces tiene que volverse. Y en el camino siente, a través de una radio muy importante de Córdoba, que me nombran y que empieza a decir, atento Arequito, que parece que esta noche la nenita, claro, va a subir al escenario mayor y dice que él se bajaba del auto porque no tenía buena señal y hacía masa, se agarraba de la antena y hacía masa con el pie descalzo en la banquina y escuchaba la radio, y esa es una anécdota de una época que jamás se nos va a borrar, a pesar de que parezca mentira, que parezca que no forma parte de esta trayectoria, porque ahora sabemos que el final es feliz, porque sabemos que lo hemos conseguido, que hemos logrado que esto se convierta en una carrera, en una profesión, en aquel momento eso parecía como imposible. ¡Gracias!